¿Qué es la sesión de Consejo Deliberante de Capilla del Monte? Los cuatro concejales del oficialismo y bueno, el secretario de Consejo dice, se suspendió, esto continúa la semana que viene. Se presentaron, sí, los tres concejales de la oposición, digamos, Marcelo Rodríguez, María Gabriela Negri y el concejal Federico Fumiato, quien iba a presentar justamente un proyecto de su autoría, tenemos entendido. Bueno, al final de la misma, justamente, hacemos una pequeña nota al secretario de Consejo, ¿qué pasó con esta sesión? A ver. ¿Qué pasó con esta sesión de Consejo? Bueno, secretario, ¿cómo le va? Bueno, no hay sesión de Consejo. No hay sesión por falta de acuerdo. ¿Hay tres concejales y no se puede sesionar así? No, no, tiene cuatro como mínimo. ¿Hay alguna respuesta? ¿Por qué faltó todo el oficialismo? Diferentes motivos. Por diferentes motivos. Cada uno tendrá sus motivos. ¿A ustedes le avisaron, por supuesto, que no antes se pasaron? Sí, claro, sí. Nos avisaron algunos sobre la hora, hace una media hora y una hora antes de empezar y los otros ya estaban avisados de antes. Ángel, hoy había un solo tema en el orden del día, ¿no? Había un tema en el orden del día, había un decreto para correr vista y una nota de los vecinos de la gemela con transporte. Bien. Se va a dar lectura, seguramente en la próxima sesión. ¿Todo esto pasa para el jueves que viene? Todo pasa para el jueves que viene. Nuevos horarios, 17, 17.30. Es el horario que establecieron los concejales para las sesiones en invierno. Bien. Bueno, gracias. No, de nada. Bueno, por algún motivo, los cuatro concejales oficialistas no asistieron a esta sesión. Tenemos conocimiento que el presidente del consejo no se sentía bien. Había también disculpas por otra concejal y el resto de los otros dos concejales, bueno, no pudieron asistir. Por algo será. Había un proyecto de la oposición, seguramente no quisieron dar quórum. Esto es así, una jugada política. Pero sí, seguramente esto lo tratarán el próximo jueves, cuando estén la mayoría de los concejales. De igual manera, decimos en el primer bloque, se invita a la población para el próximo lunes a las 4 de la tarde. Hay una audiencia pública y se espera que muchos vecinos de Capilla participen justamente. El Consejo Deliberante invita a la población a participar. Hasta hoy a la 1 era tiempo para que ustedes se inscriban, porque hay que inscribirse para poder hablar en dicha sesión. Es bastante ordenado y le dan tantos minutos a cada uno. El proyecto de avanzar sobre la licitación de la obra de gas natural. Vuelve el gas natural después de muchos años a Capilla del Monte y eso está bueno. Por otra parte, les cuento, todos los jueves o la mayoría de los jueves, por lo menos, sesionan también los concejales de la cumbre. El hecho de que fue feriado el día miércoles no pudieron presentar el orden del día en la municipalidad. Pero sí, ayer, por lo menos a la tarde prácticamente, a la prensa nos cedió la Secretaria del Consejo el orden del día que van a tratar los concejales hoy. Es un día que no es normal para ellos, porque como les digo, ellos se hicieron los días jueves. Hoy viernes van a sesionar con tres proyectos de ordenanza del Ejecutivo importantes. Uno, les cuento, hace muy rápido todo, el primer proyecto de ordenanza sobre autorización al Departamento Ejecutivo de la Municipalidad a gestionar del fondo permanente hasta la suma de 8 millones de pesos a pagar durante el término de 36 meses para la adquisición de un camión volcador. El segundo, es otro proyecto de ordenanza sobre autorizar al DEM, por la vía de excepción, la contratación de obra por concurso de precios en relación a la perforación para provisión de agua potable para los barrios San Jerónimo y El Pungo. Y el último, otro proyecto de ordenanza sobre autorizar, son tres autorizaciones al DEM, por la vía de excepción, la compra de contratación directa, atención, por la suma de 18 millones de pesos para la adquisición de un vehículo, chasis, camión, marca Iveco, modelo tal. Bueno, son tres proyectos en un día que no es lo usual para el Consejo, pero bueno, seguramente nosotros estaremos acompañando porque queremos saber de qué se trata. Vamos para finalizar un par de minutos, por lo menos, de esta nota que hice anoche con los integrantes de la Junta de Historia Municipal. Gracias a ellos que nos invitaron a compartir esta reunión y esto nos cuentan, justamente en este caso la que habla primero es la Presidenta de la institución. Es una reunión más porque nos estamos reuniendo cada 15 días, el grupo está muy comprometido, lo que pasa es que mucha gente no está presencial por el tema de la pandemia, por distintas razones personales, pero muy agradecido, digamos, con el compromiso que la gente... No te olvides que la Junta nació el 1 de junio del 84, de 1984, y sigue teniendo una presencia muy fuerte, ¿no? Que la tuvo también a través de la persona de Francisco Cablevila y toda su documentación. Pero bueno, nosotros ahora estamos institucionalizándola y abriéndola más a la comunidad. Por esto estamos integrando las distintas áreas de la comunidad y pidiéndole a la gente que nos acerque toda la documentación que tiene. Histórica. Histórica, fotográfica, incluso familiar, porque hay mucha gente que tiene mucha documentación familiar que hace la vida del pueblo. Bueno, la finalidad de todo esto, ya sabemos, justamente... Preservar la historia de nuestro pueblo. Exactamente. Exacto. Y la memoria, y traer a la memoria gente que ya no está. Esa es la idea. Por eso le pedimos a la gente que nos acerque. A mí me han mandado un montón de mensajes, que yo te mandé uno a vos también, de una chica, por ejemplo, que preguntaba de su abuelo Narváez. Otra que preguntaba de un señor Jaime. Y bueno, a veces nosotros no tenemos dónde buscar. Si la gente nos acercara información sobre su familia, sobre los hechos que han pasado, sería genial. Sería muy bueno. Bueno, fotos, historias, que escriban, aunque sea así nomás, escriban la historia de quiénes fueron sus padres, sus abuelos, dónde trabajaron, si fuera la estancia del Rosario. Son cosas que se van perdiendo, que ya no están, y bueno, es importante tenerlas. Ya voy con usted, Liliana. Pero cuéntenme, Pau y Charly, desde la municipalidad, también colaboran y participan con esto. Sí, yo hoy es la primera vez que vengo por el medio de la invitación de los miembros de la Junta. Interesadísimo en todo lo que se está trabajando, en la forma en que vienen trabajando. Y bueno, sí, haciendo hincapié, como decía recién Alicia, en esto de que toda la información que cada uno pueda llegar a tener en la casa es lo que va a sumar para hacer la historia del pueblo. Está muy bien. Bien, gracias nuevamente a los integrantes de la Junta de Historia por hacernos la invitación para asistir a hacer esta nota justamente. Esta es una de las reuniones que justamente semanalmente se reúnen para, bueno, documentar este hermoso pueblo que fue declarado ya hace varios años la Cumbre Poblado Histórico Nacional. Y están en esta tarea de recopilación de más datos de los habitantes de la cumbre, de fotografías, documentaciones varias. Y bueno, lo explican en una nota más extensa, que se lo mostraremos el próximo lunes. Hoy, como les digo, también les decía en un principio, se llevó a cabo una jornada de jueces de faltas en nuestra localidad. Esto se llevó a cabo en el Hotel Intersur. Ese material también en las próximas horas. De esta manera estamos finalizando este programa especial, como lo son todos, esperando que ustedes tengan lindo fin de semana. El buen tiempo nos va a seguir acompañando, tal vez por ahí hay unas nubecitas en el cielo, pero va a estar linda, linda temperatura el fin de semana. Así que a disfrutar de nuestros lugares y de los eventos que organizan los privados y también las municipalidades de cada lugar del Valle de Punilla. Que la pasen bien. Nos vemos el lunes. ¡Suscríbete al canal!